Toda la vida debería ser vivida para la gloria de Dios La adoración es agradecer, bendecir, no pedir Cada actividad del cristiano ha de ser santificado para la gloria de Dios Ese es el verdadero cristianismo De los cinco pilares de la reforma, esta última, es la que engloba a todos los demás A este último pilar de la reforma se llega de manera natural Si uno va siguiendo las otras cuatro, ¿cuáles eran? Si predicamos y creemos en las escrituras, que son estas, las escrituras, la palabra de Dios Veremos en ella sí o sí la cruz y al ver la cruz veremos la gracia Porque Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados Y el que cree en Cristo es salvo y es un regalo de Dios, es una gracia Ahí está entonces solo por escritura, solo por gracia Y al entender la gracia llegaremos a la conclusión de que es solo por fe Sin las obras del hombre Entonces ahí está el solo por fe, es el tercer fundamento Y ya que la gracia es un regalo inmerecido Que no requiere participación humana Y al entender que es por gracia y fe Veremos solo a Cristo Solamente Cristo es nuestro Señor y Salvador Y como único autor de nuestra salvación Y al entender que es Cristo, quien es el enviado de Dios y Dios mismo Daremos toda la gloria solamente a Él Y ahí viene la última sola que es solamente a Dios sea la gloria La reforma también vio, después vamos a leer, ahora voy a citar Pero después vamos a leer el Salmo 115 Vio en el Salmo 115 como una base Un fundamento o una proclama Contra todo lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento Mil quinientos y pico, pero no solamente ahí Siglos antes ya Y continuó después todo eso, ¿verdad? Estos monjes se levantaron Contra todos aquellos abusos Levantando como una bandera El Salmo 115 Este Salmo, que vamos a leer en un rato más Define la esencia De la adoración a Dios Y uno de los grandes logros Protestantes Fue rescatar la adoración espiritual De la contaminación ritual Idolátrica y supersticiosa En el cual se encontraba en ese momento la iglesia En ese tiempo era un verdadero escándalo la idolatría Ya hablé algo de eso anteriormente Y la falta de enfoque que esto producía En cuanto a la adoración solamente a Dios Se adoraba casi cualquier cosa Persona, reliquia, lo que sea Y desviaba la mirada del pueblo Del único y verdadero Dios Este fue uno de los motivos Por el cual la reforma Quería volver a la sencillez Y a la pureza De la palabra de Dios Ahora le damos Salmo 115 Que es el Salmo que está en la Biblia En la Biblia católica, evangélica No importa que Biblia sea La Biblia es una sola La Biblia hebrea No importa Este Salmo está en todas Y dice Salmo 115 No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da gloria Por tu misericordia Por tu verdad ¿Por qué han de decir La gente Donde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos Contextualícense En esa época que ellos vivían Y vamos a leer Lo que vamos a leer ahora Nuestro Dios está en los cielos Todo lo que quiso ha hecho Ahí está su soberanía Los ídolos de ellos Son plata y oro Obra de manos de hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Tienen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan con su garganta Semejante a ellos Son los que lo hacen Y cualquiera que confía en ellos Fíjense lo duro que es este Salmo O sea que es sordo Mudo Ciego Sin manos Sin pies Sin caminar Así espiritualmente Es la persona que confía En esas cosas Y dice Oh Israel Confía en Jehová Él es tu ayuda Y tu escudo Casa de Arón Confíate en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Los que teméis a Jehová Confíate en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Jesús nos enseñó a orar ¿Cómo nos dijo? ¿A quién tenemos que orar? Al Padre nuestro En su nombre ¿Algún otro método Encuentran en la Biblia? Ni uno Sencillo el tema Jehová se acordó de nosotros Nos bendecirá Bendecirá la casa de Israel Bendecirá la casa de Arón Bendecirá los que temen a Jehová A pequeños y a grandes Aumentará Jehová bendición Sobre vosotros Sobre vosotros Y sobre vuestros hijos Benditos vosotros de Jehová Que hizo la tierra Y los cielos Los cielos Son los cielos De Jehová Y ha dado la tierra A los hijos de los hombres No alabarán los muertos A Jehová Ni cuantos Descienden al silencio Pero nosotros Bendeciremos a Jehová Desde ahora Y para siempre Aleluya Ustedes entenderán Según el contexto Que ellos vivieron Del porqué Este era Como un himno Y un lema Para la reforma protestante ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Solamente a Dios la gloria Las imágenes No hacen nada No hay otro intercesor Delante de Dios Que no sea Cristo Jesús Acá está expresado claramente De la Biblia No de una proclama humana De la palabra de Dios Un principio básico De que solamente Dios Es digno de gloria Solamente Él es dador De toda Dávida De todo don perfecto Solamente Él es la fuente De todas nuestras bendiciones No San Expedito Ni nadie Solamente es Él Y que solamente a Él Tenemos que glorificar A Él tenemos que bendecir A Él tenemos que alabar En esencia La adoración Debe de tener a Dios Como su centro Toda introducción Toda introducción Que no esté avalada Por la Escritura Fue desechada Por los verdaderos protestantes Que de hecho Por eso viene la palabra Protestaban El entretenimiento Así como el gusto Y la complacencia personal No tienen lugar En la adoración a Dios Eso ya podemos aplicarlo En nuestro tiempo Donde hay mucho entretenimiento En la adoración Hoy en día Por ejemplo La protesta No es más Contra Poderes estatales Me estoy explicando La iglesia se separó De De la Del Estado Como en aquella época La iglesia Era el Estado Tenía toda la autoridad Y Ellos Querían detener Esa reforma En el siglo XVI La protesta Hoy Se tornó Hacia la iglesia misma Y debe de ser Contra la degradación Del cristianismo bíblico Eso también me gustó En Perú Hablé con estos pastores Y con todo Hablé de la problemática En los almuerzos En los desayunos En las cenas De la iglesia Que está sufriendo Los abusos La teología La prosperidad Hablé con todos Y todos hermanos Tenían una misma voz Eso también me gustó mucho Todos Estaban de acuerdo En que Los abusos Que se han cometido Fueron tremendos En la iglesia De hoy Que hay que volver A la escritura Que dice la Biblia Todos Eran pastores Pentecostales Pastores Previterianos Pastores bautistas Pero venían a hablar De la familia Pero hablamos de teología Y hablamos de la iglesia Cuando estábamos En nuestras reuniones Debemos de volver Al cristianismo bíblico Esa degradación Que se ha producido Hoy en día Ha venido En la medida En que la iglesia Ha abandonado O violado Los principios Expresados En la reforma Que son Solamente la escritura Ahora pues hay profetas Que te dicen Que Que ellos también Pueden Agregar Palabras A la Biblia Escriben Los libros Que Agregan Cosas Revelaciones Nuevas Que nos pueden Avalar Bíblicamente Pero son Extrabíblicas Me explico Eso está ocurriendo En la iglesia No entonces Ya no es más Solamente por escritura Nosotros creemos Las palabras proféticas Pero son palabras Personales Son palabras Que tienen que estar Sujetas a la palabra De Dios El Señor Nos habla Pero tiene que estar Sujeta y tiene que ser Juzgada No por ejemplo decir El Señor me mostró Que yo puedo rescatar Gente del infierno O sea del infierno Eso no está en la Biblia Bueno Jesús predicó En el infierno Y ahí No, no, no Eso no dice Que vos podías Predicar en el infierno ¿Entendés? O sea que Enseñan como doctrina Revelación Entre comillas Muy personales Que muy difícilmente Puedan avalarlo En las escrituras Entonces Al violar Ese principio El primero Solamente por La escritura Ahí ya Como un efecto Dominó Va cayendo Solo por fe Solo por gracia Solo Cristo Y solo a Dios Sea la gloria Es cuestión de tiempo Se requiere tal vez De generaciones Dos, tres Para que ya esto Sea totalmente Un relajo Como lo está haciendo La reforma Recuperó La enseñanza bíblica De la soberanía De Dios Sobre todos los aspectos De la vida Del creyente Y esto es muy interesante Toda la vida Debería ser vivida Para la gloria De Dios Antes ellos Decían En la iglesia Oficial De que solamente Aquellos que tenían Una vida Monástica Que vivían Consagrado Totalmente a Dios Ser un sacerdote Un monje Solamente ellos Podían Dedicar Toda su vida A la santidad Y a la gloria De Dios Pero que Los seculares Los que no eran A tiempo completo Ministro De la palabra Era como que Podían tener Una vida Paralela No de pecado Sino que A Dios No le interesaba Tu carpintería Tu herrería Tu agricultura Esas son cosas Humanas Carnales Seculares Solamente Dios Si vos querés Glorificarle 100% Lo haces Siendo un consagrado A Él Esa era la mentalidad Pero que Dijo la reforma Eso no está En la Biblia Dijo En la Biblia Dice que Todo lo que hagamos Y vamos a ir leyendo Versículos Sea comer o beber Cosas más rutinarias Sea para La gloria de Dios La reforma Hizo esto hermano Vos sos carpintero Mira que tu Tu trabajo en carpintería Es para la O gloria de Dios Estamos Vos sos herrero Para la gloria de Dios Vos sos agricultor Para la gloria de Dios Y si es para la gloria de Dios Como tiene que ser Hacia así nomás Upechante Ahí va ahí Con excelencia Esa mentalidad Levantó Europa Levantó Estados Unidos Por los colonos Que eran Eran Ingleses Venían de Bueno Esto es un tema Ahí ya habrá Algunos Puritanos Eran Bautistas Eran Eran Gente Que Entendió El principio De la reforma Que ahí nomás Cien años Antes fue Y llevaron Los menonitas Nuestros queridos hermanos Menonitas Verá El trabajo Excelencia Porque es para La gloria de Dios Y aunque muchos Han perdido ya Esa parte religiosa Queda al principio De hacer bien Las cosas Por eso Son países De punta Me estoy explicando Mientras que Latinoamérica Por ejemplo Creen que Ellos nomás Tienen que ser Los buenos Y nosotros Con los domingos En la iglesia Un ratito Y ya estamos Solucionando el problema Verá Y que todo Te va a hacer Casi años Verá Así nomás Así Hacer por hacer Las cosas Verá Y así nos va Si o no gente Entienden Como realmente Saben Quien quitó Los curantismos Al mundo No fue la ciencia Fue la reforma Protestante Ahí terminó Los curantismos Y ahí se Explotó La ciencia Explotaron Un montón De cosas Pues se Liberaron De la opresión Religiosa Es así De sencillo Hermanos La reforma Dijo Todo lo que Hagas Es para la Gloria de Dios Todo Es más La declaración Teológica Básica De la reforma Fue esta ¿Cuál es el fin Del hombre? ¿Cuál es el principio? O sea El hombre ¿Para qué Tiene que vivir? Esa fue la pregunta A la luz De la palabra Esta la conclusión El fin Principal Del hombre Es Glorificar a Dios Y gozar De Él Para siempre A través De nuestro trabajo De nuestra vida De nuestras relaciones Glorificamos a Dios Y en eso Nuestra vida Haya plenitud Y gran gozo Y yo hoy La glorifique a Dios Cuando venía Y le veía A mi esposa A mis tres hijos Viendo a la iglesia Y viniendo a la iglesia Mis hijos Están sanos Emocionalmente Estoy hablando Porque si un chico Está enfermo Físicamente No significa Que en esa casa No se glorifica a Dios Estoy hablando De sus emociones Porque eso Si yo soy Irresponsable Me explico Lo que le digo Eso si yo soy Irresponsable Que mis hijos Sean sanos Emocionalmente Y espiritualmente Le veo Y digo Esto no es gratis Hermano Créanme que no es gratis Lo que tuve que renunciar Cuando era un mundano Para volverme a Cristo Renovar mi mente Y bancarme mil cosas Hasta que Cristo vaya formando Y todavía no terminó Su carácter en mí Renuncié yo Mi esposa Mucho Como ustedes también Para tener la familia Que estoy teniendo Eso es un precio Que se paga Y yo que quiero hacer Con mi familia Yo que quiero hacer Que Dios me sostenga Hasta que muera Quiero glorificar a Dios Con mi familia Quiero que mis hijos Le amen al Señor Quiero que sean gente De bien Quiero tener un matrimonio Unido Fiel Sólido Hasta que la muerte Nos separe Todo Para glorificar a Dios Y sabe que pasa Mientras tanto Mi corazón Prorrumpe en gozo Y en alegría De tener todo lo que Dios Me ha dado Gracias a Buscar la gloria de Dios En todo lo que hagamos Como hablar con tu esposa De notar la gloria De Dios en ella Como se relacionan Ustedes entre Padres e hijos Que la gloria de Dios Se note en ella Como trabajan ustedes En sus lugares De trabajo Diario Que la gloria de Dios Se manifieste en ella Lleven este principio A toda la sociedad Sería una sociedad Plena Perfecta Utópica Porque no No Es una cosa Que no podemos Ni pensar Pero si puede ser Realidad en tu vida Y en tu familia Glorificar a Dios Y gozarte Para siempre En Él Ese es el verdadero Cristianismo Estar feliz De ser un creyente Estar feliz De hacer el propósito De Dios Y hay una cosa Que el hombre Puede glorificarse También Eso vamos a hablar En otro momento De que se puede glorificar El hombre La Biblia dice Glorificate en conocerme Y entenderme Y glorificate Pablo dijo Yo me gloriaré Más bien en mis Tribulaciones O sea que hasta Tus tribulaciones Deben ser un motivo De gloria Para Dios ¿Se acuerdan Que una vez prediqué Que uno de los privilegios Que tenemos como cristianos Es la posibilidad De padecer Por causa de Cristo Para el mundo No es nada Fantástico esto Pero para un verdadero Cristiano El padecer A causa de Cristo Es una Satisfacción Es una plenitud Es una bendición ¿Me estoy explicando gente? Esto es profundo Esto solamente Uno lo puede entender En el espíritu O una mente renovada Cada actividad El cristiano Ha de ser santificado Para la gloria de Dios Cuando en la iglesia La autoridad bíblica Se ha perdido En la iglesia Se ha perdido La autoridad bíblica Cristo Es desplazado El evangelio Es distorsionado O la fe Se pervierte Siempre Siempre Ha sido Por una razón Nuestros intereses Personales Desplazaron Los intereses De Dios Nos volvemos egoístas Egocéntricos Como de hecho Lo somos por naturaleza Se desplaza La gloria de Dios Para buscar nuestra gloria Y entonces Hacemos El trabajo De Dios Entre comillas Según nuestros Intereses Y como Nos plazca La Biblia dice Hacé así las cosas No pero yo Voy a utilizar Mis métodos Porque La Biblia dice Perdona yo No voy a perdonar La Biblia dice Callate entre la ofensa No me voy a callar jamás Vas a ver quién soy yo Y ahí vamos Y el Señor dice Bueno La gloria para vos Yo me retiro Y así les va Administra tu economía De esta manera No yo sé La Biblia que dice La Biblia tiene Principio para tu familia Para tus relaciones sexuales Para tus hijos Para tu economía Para tu comida Ustedes que creen Que nos sigue vigente La comida bíblica El Señor está contento Con Kilos de Chancho Con Cerveza de litro No mi hermano querido Falta la gloria De Dios Cuando comemos Coman O beban Sea para Cuando vos cometes Sentado como un asadito Es para la gloria de Dios O está 16 chorizos Medio kilo De mandioca Dos litros de cerveza Y todavía no te sirven El asado Eso es para la gloria de Dios Reventado Colesterol al mango Sobrepeso ¿Por qué? Ustedes tienen la respuesta ¿Cuesta? Cuesta Yo soy el campeón De lo que cuesta Pero cuesta A mi me cuesta Muchísimo Pero que dice el Señor No nos ha dado Espíritu de cobardía Sino de poder Amor Y Dominio Propio Estamos hermano querido Todo es para la gloria de Dios Después de esta prédica Vas a ver la gloria de Dios En todo El policía Tránsito que te para A la Es una autoridad Y que dice el Señor Sujétense a la autoridad Entonces te estaciona Y vos le decís Señor oficial ¿En qué le puedo servir? Su cédula Su registro Acá tiene el Señor oficial Usted cruzó en luz roja Sí Señor oficial Fallé la ley ¿Cuánto es la multa? Un millón setecientos ¿Y voy a tener que bancarme? ¿Qué voy a hacer? Fallé Y el que la hace La paga Hágame la multa oficial Yo no te miento Que dos veces Fallé me pasó eso Y sabes que me dijo Váyase nomás Señor La aplicó gracia Porque reconocí Me arrepentí Y es bíblico En serio te digo La gloria de Dios Te ahorra muchas multas De tránsito Primer lugar Porque Primer lugar Porque no la cometerías Y si la cometes Tu sumisión Y tu humildad Pueden tocar el corazón Del policía O lo que fuera ¿Sí o no? ¿Verdad? A mí me dijo Un hermano Acá Que era policía de tránsito Me dijo Pastor No vas a querer ser Policía de tránsito Es un trabajo terrible Desde las seis de la mañana Y la gente te bendice Vos le parás Y ya Mientras va abriendo Esa su caramba El es botada Es si lo te trata Pero mal Luego así Vos a lo que 50 por día Toda esa mala onda Que te tira mejor Y de repente Alguno me dice Bueno vamos a arreglar Y Hago así yo Y cree que miró Su chapeño Ese pescadito ¿Qué significa? Le pregunté ¿Sí? Está el pescadito ahí ¿En qué iglesia Te congregar hermano? Le dice Esa es la parte Que más me da gusto La pérdida hermanos De la centralidad De Dios En la vida De la iglesia De hoy Es un hecho Muy común Y lamentable Quiero que entiendan Que nos estamos hablando Hace 500 años Esto es un principio Vigente hoy en día Esta pérdida hermanos De Es la que nos permite Transformar adoración En entretenimiento Por ejemplo En llegar siempre Una hora después Terminó la alabanza No entiende Pues la adoración ¿Y qué le vas a pedir? No entiende Te cae 15 minutos Después que empezó Ya la alabanza O sea no la alabanza La predica Al cine no llega tarde Porque se pierde Los primeros 10 minutos Que es importante Pero a la iglesia Podemos llegar 11 y cuarto O 8 y cuarto O falta madurez O falta conversión O falta entender Que todo lo que hagamos Tiene que ser Para la gloria de Dios Yo no digo Lo que ocasionalmente Le ocurre eso Yo estoy diciendo Lo que practican eso ¿Verdad? Pero está habiendo ya Gente que está Rectificándose en esa área Por ejemplo La predicación del evangelio Es un mercadeo Es un mercadeo En Perú Pasador interesante Estábamos ahí hablando Y cayó un pastor Y empezaba a decir Mira Dios quiere Que tú prosperes Mira Dios quiere Que estés por cabeza No por cola Que tú seas bendecido No tiene lugar La desgracia en tu vida Si estás con Dios Dios no No va a permitir Jamás que esto Que empezó a hablar Ahí una cosa Que a mí no me cerraba Y ahí nomás Terminó hablar Y el siguiente pastor Se sube y dijo Buenas tardes Soy el pastor fulano De tal Perdí mis cuatro hijos En dos años Pum El otro así hizo Cuatro hijos Un hombre A carta cabal Cuatro hijos murió En un Es decir Chicos sanos Se enfermó Uno no sé qué cosa El otro no sé qué pasó Cuatro En dos años se quedó Su esposo Jamás Maldijo a Dios Jamás enojó con Dios Recorre el mundo Alentándola a la gente Y empezó a contar Historia de hombre De Dios tremendo Por ejemplo Los padres de Charles Spurgeon Cuatro hijos Murieron de Dios Había otra mujer De Dios No sé qué siglo Que siete hijos tenía Y vino en Europa Una enfermedad Arrasó Los siete se le murieron Y como ellos Sigieron predicando De Cristo Entonces cuando Las prédicas Se torna un mercadeo Un Vos podés Ese exitismo Ese triunfalismo humano Vos podés Cabeza no por cola Ojo Llama a la excelencia Sos de influencia Sos luz En medio de la oscuridad Amén Ustedes entienden Creo que tiene la maduridad Se cuenta Ese exitismo Que tiene más que ver Con un empresario Que con un creyente ¿Me explico lo que le digo? Estamos hablando De ese tipo de mensajes Yo no nos niego Que el Señor Nos llama a conquistar A bendecir A ser bendecido A ser generoso Porque hemos recibido Muchos Somos liberales En dar Dice la palabra No estoy en contra Ese mensaje Enfocado en la gloria humana En vez de la fe Hoy hay Técnicas La gracia de Dios Se ha convertido En libertinaje La fidelidad En éxito O sentimiento De haber obtenido Santidad Como resultado De esto Dios Cristo Y la Biblia Comienzan a tener Poco significado Para nosotros Y no tienen Tanta influencia Sobre nuestras vidas Por eso es que El cristiano Hoy no le interesa La Biblia Por eso es que El cristiano Hoy vive Como una persona Sin Cristo Vive Habla Como una persona Sin Cristo Habla Viste Como una persona Sin Cristo Viste Se entretiene Donde una persona Sin Cristo Se entretiene Como suelo decir Se divierte Donde Jesús Lloraría Porque no ve El mundo espiritual No nos mira Con los ojos de Cristo No tiene lente Del Señor Dios No existe Para satisfacer Ambiciones humanas Era un principio Hace 500 años Hermano Yo estuve ahora En la iglesia En Perú De San Francisco Y en la catedral De Lima Frente A A A la plaza De armas Y entré Hermano Una cosa Maravillosa Pagamos un guía Y entramos Debajo de la Una curiosidad nomás Debajo de la Iglesia de San Francisco Había unas catacumbas Pero profunda Profunda Que entramos así Agachado Con un guía Y había Quité fotos Esqueleto 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 Era un cementerio Abajo del De la iglesia Y nos dijo el guía Pero te hablo así Acá por ejemplo Se había Esqueleto así lleno Y varios De allá a allá Y nos decía el guía Cada una de estas cajas Tiene 7 metros De profundidad De hueso De cráneo De cráneo De cráneo De cráneo 25 mil cuerpos Había debajo De ese templo 25 mil Un verdadero cementerio Y nos fuimos A la parte Donde estaban Los atavíos Las ropas De los sacerdotes Pesaban 17 kilos Todo Estaban Tejidos De oro Y de plata Ahí se veía Todo así En Así en Bajo vidrio Así Blindados Y yo pensé Y dije Había sido La teología De la prosperidad No tiene 30 años Dije yo El hombre Siempre buscó Su gloria Yo Hermanos Me desvío Una hora De la palabra Y sabe Que va a pasar Conmigo Voy a buscar Mi gloria Hay que pensar Hermanos Hay que evaluarse Juzgue Cada uno Así mismo Dios no existe Para satisfacer Ambiciones humanas Deseos Y apetitos De consumidores O nuestros Intereses Espirituales Privados Bendíceme Ayúdame Amame Me Yo Yo Mi Debemos Enfocarnos En Dios En nuestra Adoración En lugar De buscar En la adoración La satisfacción De nuestras Necesidades Personales La adoración Es adorar No pedir La adoración Es agradecer Bendecir No pedir Dios es soberano En adoración Nosotros No lo hacemos Dios es el que pone Nosotros Él busca Adorar En espíritu Y en verdad Nuestra preocupación Absoluta Debe ser Por el reino Y la gloria De Dios En todo lo que hagamos No por nuestros Imperios Por nuestra popularidad Por nuestro éxito Por nuestro dinero Y todo lo que Ustedes saben La reforma Reafirmó Que debido A que la salvación Viene de Dios Y ha sido Obtenida Por Dios Esta es Para la gloria De Dios Y que debemos Glorificarlo A Él Siempre Debemos Vivir Nuestra vida Completa En la presencia De Dios Bajo la autoridad De Dios Y solamente Para su gloria Es imposible Decían Que nosotros Podamos glorificar A Dios Si nuestra adoración Es confundida Con entretenimiento Si no conocemos El evangelio No adoramos Al verdadero Dios O si tenemos Un mensaje De autosuperación Autoestima O satisfacción Propia Se han convertido En alternativas Para el evangelio Hoy en día Parece esto Que se escribió Hace 10 años Ya en Caín Empezó ya Yo te voy a adorar A mi manera Quiero carneros Muertos Sin derramamiento No hay remisión Del pecado No, no te voy a dar Lo mejor de mi naranja Mi banana Y mi piña Esto es lo que yo hago Es lo mejor que yo hago Aceptarlo ¿Se acuerdan gente? Génesis 4 Y contaminó Todo esto Hasta Apocalipsis Donde el Señor Va a restaurar todo Pero no solo A ellos Y nosotros No, vos Tened un Caín dentro La salvación Procede de Dios Jornado 9 Que dice La salvación Es de Jehová Y si la salvación Se inicia en Dios Por lógica Es preservada Y concretada Por Él Vamos a ir a la palabra Romano 8 28 Por favor Vamos a ir a la palabra Es un versículo Muy, muy, muy Usado por todo el mundo Y sabemos Que los que aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es a lo que Conforma su propósito Son llamados ¿Verdad? ¿Quién ya usó Escuchó esa palabra Todas las cosas Ayudan a bien Cuando pasa algo malo ¿Verdad? Amén Pero no es para todos Cuidado No es para todos Es para los que aman a Dios Ahí dice Y sabemos Una certeza Que para los que Aman a Dios Todas las cosas Le ayudan a bien Esto es a lo que Conforma su propósito Son llamados Este no es un Un abracadabra Y muchos dicen Todo ayuda bien Para los que aman al Señor Amén Pero es para los que Aman al Señor Y dice después Porque a los que Antes conoció También los predestinó Para que fuesen Hechos conforme A la imagen de su Hijo El carácter de Cristo Para que en Él Sea el primogénito Entre muchos hermanos Y a los que predestinó A estos también llamó Y a los que llamó A estos también justificó Y a los que justificó A estos también glorificó Todito tiempo pretérito No es que va a hacerlo Ya está hecho Para el que realmente es salvo Cosa que Dios sabe Y uno tiene que saber Lo único que le resta En la vida es Seguir creciendo En la gloria de Dios Y en el propósito de Dios El que se desvía Una de dos O nunca fue salvo O es una persona que Se ha desviado por un tiempo Dios lo traerá de vuelta Porque Dios terminará Su propósito Pero pagará Las consecuencias De sus Pecados Y uno dirá Pero el pastor Está bien Me voy a divertir Un poco Pago nomás la multa No La multa siempre Es muy dolorosa Siempre la multa Es dura Porque Dios Conoce nuestros corazones Y saben que Nuestro corazón Es difícil de confiar Duro Y tienen que ablandarlo Convertirlo en corazón De carne Somos rebeldes Fíjate un poco Si yo le digo A mi esposa Mi amor Yo voy a ser 360 días Fiel a vos Mi amor Pero Cinco días Nadame Para que yo también Salga un poco A respirar De vos Y me desahogo Un poco por ahí Que vos pensás De alguien que le propones A su mujer O su mujer A su marido Te ama Si Lilia me dice Eso yo le así Mi reina Disculpame Andate 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 Allá Andate Tengo un poco De dignidad No Vos sos formidable 360 días Tenés que tener en cuenta Mucho también Para estar todo el día Con Dios Dejame una poca Ya también Divertirme Y salir con Otro muchacho Por ahí No Si yo soy así Cuanto se da Dios santo Puro Justo Inmutable Eterno Preciosísimo Lleno de gracia Historia eso es Yo voy a Cuando soy viejito La mayoría Debería aceptar a Jesús Ahora entonces Voy a vivir Mi vida feliz Yo dudo mucho De esas conversiones Un minuto antes Dudo Bueno sabes Pues me hacía Arrepentimiento De temor Y si justo Le caía un budista Antes Y me decía Acepto duda Como dice Salvador Si venía un musulmán Decía Alá Señor Entendés lo que digo Es muy confuso Pero cuando estamos Como nosotros Que no creemos Que nos vamos a morir Mañana Entonces si tenemos La capacidad De decir Mi motivación Es sincera Para ser Cama a Dios Realmente Estoy arrepentido Realmente Aborrezco el pecado Realmente Quiero vivir Para Cristo Pero un minuto Antes de morir Ya Toda la uva Cualquier cosa Ya vale Que venga lo que venga No digo que no Miren que el ladrón El ladrón Fue salvo Yo a lo mejor Dice Dicho Este es porque Va a morir Pero fue salvo No digo que no Yo dudo No más digo Y permítame hacerlo De las conversiones A última hora Pero no digo que no Puede ser que ocurra Hay muchos casos Y de hecho Por fe digo que es salvo Por fe Pero no sé Por fe digo Bueno Tomó su decisión 15 días antes Pero se nota también Cuando uno es por miedo No más Y cuando es por Convicción Se nota también Yo estuve con Enfermos terminales Que En mi espíritu Y yo sentía Que de verdad Estaban arrepentidos Porque yo le decía Vamos a morar Por tu salud Y decía No importa Que me muera Pastor No importa Pastor Me dice Yo quiero ser salvo Eso me importa Más ahora Que sanarme Entonces Este te habla ¿Me explico? Bueno Vamos a continuar La iglesia Y nuestra vida Personal Hermanos Debe de estar Totalmente enfocada En buscar Solo la gloria De Dios Y no la nuestra Miren lo que dice Primera Timoteo 1.17 Esto está interesante Por tanto El Rey De los siglos Inmortal Invisible Al único Y sabio Dios Sea honor Y gloria Por los siglos De los siglos Amén ¿A quién le damos gloria? A Dios Todo lo que la iglesia Crea y haga Debe de ser Para la gloria De Dios Efesios 3.21 Efesios 3.21 Miren Anoten Estos versículos Son claves Marquen en su Biblia Efesios 3.21 A Él Sea la gloria En la iglesia ¿Dónde tiene Sea la gloria En la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Este lugar físico No Vos y yo Los que hemos creído En Cristo En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén Aún lo que hablamos Enseñamos Aquí Pastor Vicente Mesa Yo Federico Pastor Adolfo Los siervos de este lugar Los pastores Todo el mundo Lo que enseñamos Lo que ministramos Lo que hablamos Debe de ser enfocada En la gloria de Dios Y en Dios Y en Dios mismo Y este es un versículo Poderoso Primera de Pedro 4.11 Hacia el final De la Biblia Está Primera de Pedro 4.11 Si alguno Habla Dios mío Cómo cuesta Esto gente Si alguno Habla Y si alguno Habla Hable conforme A la palabra De Dios Si alguno Ministra Ministra Conforme al poder Que Dios Da Para que en todo En todo Sea Dios Glorificado Por Jesucristo A quien Pertenecen La gloria Y el imperio Por los siglos De los siglos Amén Jesús Es nuestro Mayor ejemplo De una vida Totalmente Enfocada En buscar La gloria De Dios Y no La suya Fíjate esto Juan 17 1 al 2 Juan 17 Esto está Tremendo Nuestro ejemplo Máximo Cristo Juan 17 1 Si ustedes Salen de acá Hermano Mirando la gloria De Dios En todo En una semana Van a ser Las personas Más admiradas Por lo demás Van a decir Este es un hombre De Dios Esta es una mujer De Dios En serio Cuando habla Es prudente Cuando come Tiene dominio propio Se disciplina Y hace las cosas Con excelencia Todo es porque Es para la gloria De Dios Fíjate lo que dijo Jesús Estas cosas Habló Jesús Y levantando los ojos Al cielo Dijo Oró Padre La hora ha llegado Glorifica a tu hijo Para que también Tu hijo Te glorifica a ti Como has dado Potestad Sobre toda carne Para que de vida eterna A los que me diste El 4 Yo te he glorificado En la tierra He acabado La obra Que me diste Que hiciese Vos tenés Un propósito En tu vida Si ya lo sabés Lo sabés Y si no Por ejemplo Yo Yo Pastor Yo tengo una obra Yo no puedo Retroceder O no debo Muchos lo hacen Se desaniman Caen Son engañados Aunque soy joven Todavía No tengo mucho De que jactarme Ayer Con tanta la mona El apóstol Rubén Las luchas fuertes Vienen después De los 50 Ahí la cosa Viene fuerte Tus hijos crecen Tienen otro tipo De lucha Tienen las cargas Los años De la rutina Ya tu cuerpo Envejece Tenés ya crisis De edad Crisis de Esas cosas Que nos agarran Los hombres Y las mujeres Empiezas ya Envejecer Esa linda mujer Con quien te casaste Empiezas a envejecer Ese lindo hombre Con quien te casaste Empiezas a tener Tentaciones Morales Espirituales Emocionales De repente Mirás así Y decís Tanto Y si trabajé Y ahora estoy así Porque a lo mejor No lograste Todo lo que querías lograr Te desaniman O sea que La vida es difícil Pero el Señor Jesús dijo Yo te he glorificado En la tierra Y he acabado La obra que me diste Que hiciese Que Dios nos ayude Hermanos No es decir Nomás Yo puedo Pum para arriba No Estamos hablando De Solamente algo Lo vas a lograr Sobre tus rodillas Imposible De otra manera Solamente Con tu rodilla Doblada La vida es dura Para alguien Que quédese bien Las cosas Alguien que es Consciente De la realidad No es fácil Enfrentar muerte Enfrentar enfermedad Enfrentar decepción Traición Que todo lo experimentamos Y que todo también Lo hacemos Ojo No es que la gente Nosotros somos los buenos Justo acá estamos Todos los buenos En Paraguay No Nosotros también Metemos la pata Y mucho Romanos 11.36 Voy terminando ya hermanos Pero creo que es una Predica Muy importante Romanos 11.36 Porque de Él Y por Él Y para Él Son todas las cosas ¿Cuántas cosas Que vos tenés Son de Él? Tu familia Tus bienes Tu vida Es más Miren Si vos agarras Por ejemplo Tu cuerpo Y lo miras Así Bueno Quita un pedacito Así de piel Y miras Microscópicamente Vas a encontrar Células Y luego otra vez Un súper Microscopio Te llega a mirar Un átomo De tu cuerpo Un átomo Y acercas bien Otra la imagen Y ya sabes Que dice Made in God Hecho por Dios Hasta el último Átomo De tu cuerpo Le pertenece a Dios Hasta tu último Todo 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 Cuando vos Llegas al cielo Y te presentas Y te pongo Tadán Llegó el gran Siervo de Dios El Señor Va a decir ¿Qué hiciste? Todo esto hice para ti Y el Señor Va a decir Mío 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 Todo Todo Es Mío Vas a ver Después El versículo De leer 1 Corintios 10 31 Que dice Ya expliqué Este versículo Pero ya lo voy a hacer Si pues Coméis O bebéis O hacéis Otra cosa Hacerlo todo Para la gloria de Dios El Señor dice Hasta las cosas Más rutinarias Que hagas en tu vida Tiene ser para la gloria de Dios Vas a comer Por ejemplo Tu Tercer lomito Extra choclo Y doble queso Y doble carne Para la gloria de Dios Todo lo que hagas Y de verdad te digo Fue saque No la otra vez Hace como 11 años Un amigo Esteban Escuchó Que yo hablé De este versículo En una prédica Y él me dijo Fue saque yo Todo lo que como y beba Ser para la gloria de Dios Dijo Y fue saque ¿Qué pasó con él En un mes? Bajó 13 kilos Te prometo Todo es para la gloria de Dios Dijo Y él iba a comer Y iba a decir Quiero tomar una gaseosa No Mejor ma un jugo de naranja Quiero comer Esa fritura No Mejor empiezo Una buena ensalada Porque mi cuerpo Está en la fritura Y él sin querer Buscando la gloria de Dios Bajó 13 kilos en un mes Mira como te beneficia O sea No tenías que quitar el día Todo lo que Tenías que buscar La gloria de Dios Nomás ¿Querés alucinar Tu problema matrimonial? Buscar la gloria de Dios ¿Querés ser el mejor Empleado de tu empresa? Buscar la gloria de Dios ¿Querés ser el mejor Patrón y la empresa Más prosperada? Buscar la gloria de Dios En 2 Pedro 3.18 Anotando más Nos ordena El Señor Crecer en la gracia Y en buscar Solo la gloria de Dios Crecer en la gracia Dice Crezcan en la gracia Y busquen la gloria de Dios Vamos a leer 2 Pedro 3.18 Ya que estamos Antes bien Crecer en la gracia Y el conocimiento De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Esto es lo que estamos Haciendo hoy Estamos creciendo En el conocimiento Y estamos aprendiendo A Él sea gloria Ahora Y hasta el día De la eternidad Amén Y aquí vamos a ver En este último versículo Que vamos a leer Que nos muestra Una vez más Que en la eternidad Aún los vencedores Totales Los victoriosos Darán gloria Solo a Dios Y que nada Era mérito de ellos Sino Solo la gracia Y la misericordia De Dios en sus vidas Vamos a leer Este último versículo Y oramos Apocalipsis 4.9 Y siempre que aquellos Seres vivientes Dan gloria Y honra Y acción de gracias Al que está sentado En el trono Al que vive Por los siglos De los siglos Los 24 ancianos Se postran Delante de Él Que está sentado En el trono Y adoran Al que vive Por los siglos De los siglos Y echan sus coronas Delante del trono Diciendo Señor Digno eres De recibir La gloria Y la honra Y el poder Porque tú Tú creaste Todas las cosas Y por tu voluntad Existen Y fueron creadas Esos son los vencedores Totales Pedro Pablo Y muchos Tal vez De nosotros Ellos Tirarán su corona El Señor Les va a premiar Hiciste bien las cosas Buen siervo Y fiel Sobre lo poco Me fiste fiel En la tierra Sobre lo mucho Te pondré Acá está la corona Hay millones Y millones Y millones Y millones De ángeles Que decir Irán Tu direccionamiento Tú le liderarás Millones de santos No nos crean Que vamos a estar Nosotras Así Tu aburrido No, no En la eternidad Va a haber Mucho que hacer Y para siempre No sé cómo será Pero va a haber Una gloria Para el hombre Para la mujer Bueno No va a haber Ni hombre Ni mujer También Nuestro cuerpo Lo que determina Si somos hombre o mujer Lo que vos te parás Frente a un espejo Desnudo y ves Esos sos vos físicamente Pero es lo que el físico Te determina nomás Porque la Biblia dice Que somos espíritus No hay hombre ni mujer En el cielo No va a haber Hombre o mujer Vamos a tener Un cuerpo glorificado La mujer no es Menos que el hombre Ni el hombre Más que la mujer Delante de Dios Todos somos iguales Y vamos a estar En una multitud Según Apocalipsis 7 12 Que va a ser esto Miren La multitud De salvos Diciendo amén La sabiduría Y la gloria Y la sabiduría Y la acción de gracias Y la honra Y el poder Y la fortaleza Sean A nuestro Dios Por los siglos De los siglos Amén Según Apocalipsis Esos dirán La multitud vestida De ropas blancas ¿Entendés mi hermano? Que le quita gloria A Dios Que vos digas Fulano de tal Me cumplió mi promesa ¿A quién le damos gloria? No a fulano de tal Dice Santiago Él es dador De toda gracia De toda dávida Regalo De todo don perfecto ¿Cómo podemos fallar El camino? Es imposible Bíblicamente Por eso es que Esta sola Este pilar Engloba Todo lo demás Es una Es un argumento De hierro Es imposible Bíblicamente Destruirlo Solamente la escritura Solamente la gracia Solamente la fe Solamente Cristo Solamente a Dios Es toda la gloria Y con esto Terminamos las series Que hemos hablado Miren que este año Se cumplen 499 años En la reforma protestante El 31 de octubre El año viene 500 años Vamos a ver Si hay algunas Lindas sorpresas Una obra de teatro A nivel nacional Que alguien me planteó Para representar eso Tenemos que evangelizar Mucho Y más que nada Que la gente entienda De que se trató Ese acontecimiento Histórico Tan determinante Tan determinante Que quitó Luego de 1100 años A la humanidad De la época Llamada El oscurantismo Así que hermano No es poca cosa Lo que Dios hizo Él volvió La adoración A la sencillez Y a la pureza De la palabra de Dios Tal y cual Como los apóstoles Lo hicieron En el primer siglo Y aún en el segundo Muchos Y hasta el tercero Hasta que después Cuando se unió La iglesia con el Estado Se pudió todo Yo creo Que los creyentes Pueden entrar en política Pueden hacer política Pero la iglesia Como cuerpo No tiene que tener Ninguna vinculación Con la política Ni el mundo Podemos orar Por los políticos Podemos bendecir A los políticos Pero eso De que digan Bueno esta iglesia Tiene que llegar Al poder No No La iglesia Está llamada Para edificar Un reino eterno Y espiritual El reino de Dios En cada persona Amén hermano querido Nos ponemos en pie Vamos a orar un rato Por favor Aleluya Estaban los cantando Sammy ustedes Sea la gloria ¿Verdad? Aleluya Con eso podemos despedirnos Mientras oramos por la gente Pero ahora vamos a orar En todos Y aquellas personas Fue muy claro Decí un poco conmigo Vamos a repetir Todo lo que tengo Lo que voy a hacer Es para la gloria de Dios ¿Quiénes están casados acá? Decíle a tu pareja Te voy a tratar Para la gloria de Dios Padre a hijos Hijo a padre Para la gloria de Dios Y vas a ver como Si todo lo haces En tu trabajo Para la gloria de Dios Todo va a tornarse excelente En tu vida Vas a liderar La gente te va a seguir Y ahí viene a ser Luz y sal En este mundo Amén hermano Padre te doy gracias Por este tiempo Te bendigo Señor Como decía esa canción Toda la gloria Toda la honra Todo el imperio Es para ti Gracias por estas Sesión de cinco Estudios Señor Donde nos han mostrado Tu palabra Donde tenemos que estar Enfocados Que es en Cristo Que es en ti Que es en tu palabra Que es en la gracia Que es en la fe Espíritu Santo Espíritu Santo Pido que todo Yo también Señor Como un desafío Tomo porque también Soy un hombre Pecador Como cualquiera Glorificarte a ti En todo Y si en algo No lo estoy haciendo Señor Ayúdame a Rectificar rumbo Arrepentirme Poderosamente Y ayúdame Señor Ayúdame para poder Glorificarte Y para poder Glorificarte a ti En todo Padre Ese es el desafío Que tenemos Esa es la visión Esa es la línea Trazada Todo lo que hagamos Es para la gloria De Dios Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Un fuerte aplauso Fuerte aplauso Si alguien quiere orar Puede pasar Vamos a orar por ustedes Hoy me postrante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Él murió Resucitó Sobre la muerte pensión Nada me separará Amén Amén Quizás